Hugo Aznar, otra etapa más con el mayor rojo, hoy además segundo puesto en esta llegada a Niruña, se decidirá todo mañana, mañana va a ser complicado. Eso es, hoy ha trabajado el equipo muy bien para controlarla, queríamos ganar aquí para conseguir las bonus, no ha podido ser, pero bueno, estamos contentos con el resultado y mañana lucharemos para conseguir esta vuelta. Esos bonus nos dan otro poquito más de tranquilidad, pero habrá que defenderlo, carro queda unos 8 segundos más o menos, 7 segundos creo, será complicado, mucha matemática mañana, habrá mucho movimiento, ¿qué esperáis? Bueno, mañana va a ser una etapa muy dura en la que seguro que habrá una fuga, intentaremos controlar como hoy, iremos viendo situaciones e intentaremos salvar el liderato lo mejor posible. Mañana será un día de mucho trabajo, hoy habéis trabajado también, habéis controlado la fuga, incluso no la habéis permitido, ¿realmente os interesaba llegar con el platón compacto y no dejar la fuga marchar, que no había gente peligrosa? Al principio había una fuga de 5 corredores que nos interesaba que se fuesen, no había nadie cerca de la general y la hemos dejado ahí todo el rato mantenida y luego ya había intereses de cortizo en quitarla y bueno, nosotros ya después de eso queríamos conseguir la victoria para conseguir los bonus y me han ayudado en todo lo posible para que no se fuese ninguno. La punta de velocidad mañana también será importante porque en Muskela se acaba para abajo. Eso es, yo creo que es importante ser un poco rapidillo y mañana va a ser una etapa muy dura, no será tan importante eso, sino que será más importante llegar con fuerzas arriba y bueno, a ver qué hacen los rivales. Suerte. Gracias.